Pensamos con el bloque de Juan y los tres que entregamos nuestro bloque, buscarle una solución a estas personas que no solamente no tienen su casa, sino que están pagando alquileres, están teniendo gastos y demás. Entonces, nosotros sabemos que el plan es un círculo cerrado. Esta gente que hoy, a quien queremos tratar de colaborar con este proyecto de ordenanza sobre la suspensión del pago de sus cuotas, digamos, hablamos de suspensión. No hablamos de que ellos dejen de pagar, ellos van a pagar cuando la casa sea entregada. O sea, se trata de una suspensión. Ellos van a pagar la misma cantidad de bolsas que van a pagar cualquiera de los propietarios que actualmente tienen su casa. Solamente sería como una especie de ayuda o resarcimiento en razón de que no han tenido en tiempo y forma su vivienda. Nosotros, al menos yo y también, por supuesto, primero también el bloque de Juntos por el Cambio, tenemos una concordancia total respecto de este tema y lo queríamos hacer público y no solamente hacerlo público, sino definitivamente llegar hasta las últimas instancias para hacer una presentación con un proyecto de ordenanza para que se formalice, de una vez por todas, la suspensión del pago del adherente. Si nosotros leemos la ordenanza, sabemos que el adherente deja de existir al momento que termine el plan. ¿Por qué? Porque el adherente que llegó al último año, al último mes, con su cuota al día, debería pasar a ser adjudicatario. La situación es que la verdad que desconocemos, porque esa es la realidad. Sabemos que están faltando más de 100 casas que entregar. Esto es imposible de lograr. No solamente eso, sino que dentro de la ordenanza que hizo el oficialismo, hay un plan de entregas de viviendas que, como una audiencia que tuvimos días atrás, tenemos la lamentable certeza de que no se va a cumplir el mismo plan que el mismo Ejecutivo presentó y que el mismo oficialismo aprobó en el Consejo Liberante. Nosotros sabemos de que después de esto van a venir, seguramente, y tenemos que estar preparados, algunas cuestiones que de alguna manera van a querer mellar la posición de estos dos bloques que estamos participando de esta presentación. Y una de esas va a ser, primero, que no se va a poder financiar el plan. Bueno, lamentablemente, de todos los participantes en este problema, si hay alguien que tiene capacidad de financiamiento, es el municipio. Incluso administrando correctamente el pago de los adjudicatarios para seguir la construcción de las casas con un ritmo aceptable. Nosotros seguimos aportando mal, bien, atrasado, como se puede, pero no sabemos dónde va el dinero. Y el no saber a dónde va tu dinero. Y un faltante de más de, quiero ser lo más preciso en el número, 150 casas, si no me equivoco en total, del plan, de las 600. Y seguir aportando, ¿para qué? Porque ahora el 30% que ronda entre el 32 y el 34 de morcía, tanto en propietarios como adherentes. Por lo visto, no influye porque seguimos pagando y las casas no se hacen. ¿Qué diferencia hay de que se suspenda momentáneamente el pago hasta tomar posesión de la vivienda? Yo creo que no influiría ni en el avance de obra, porque las casas siguen sin hacerse, ni en el caudal de dinero que ingresa a la municipalidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.